Aquí son docentes y acá son tres gentes. Aquí están las maestras celebrando el cumpleaños de la cumpleañera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? El cumpleaños de la licenciada Brenda Ponce. El cumpleaños de la licenciada. ¿Cómo? El día del maestro. Y el día del maestro también. ¿Ya recuperaron la una o todavía no? No, no, no. Aquí estamos celebrando el cumpleaños. Oye, aquí está la cumpleañera. La osa, la osa. ¿Cumpleañera? La osa mayor y el osito. A ver, su esposo. Ahí denle un besito para ver. No creía. No, no creía. Es que el esposo, el amante. No sé, cómo lo sé. Aquí están todas las. La plana mayor. ¿Es que colegio trabaja? Escuela Rutherford. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? El rodario. A ver, salud. Ayudar. Se llama la cumpleaños. ¡招 dubio! Por ahí hay un ronron.